El sistema estatal del deporte quedó instalado en el gimnasio polifuncional, lugar donde se reunieron 106 alcaldes de los municipios de la entidad con los secretarios de obras públicas, administración y finanzas, planeación y evaluación, educación, cultura y el instituto del deporte con el gobernador Rolando Zapata Bello, quien tomó protesta a los integrantes de este comité que tienen como misión principal hacer valer la ley estatal de cultura física y deporte del estado de Yucatán. En las canchas techadas del gimnasio polifuncional se encontraban los deportistas que salieron del evento de entrega de estímulos económicos, los presidentes de asociaciones deportivas, padres de familia e invitados especiales de los subsistemas deportivos que acudieron como testigos de honor de esta instalación que permitirá aplicar en todos los municipios la ley estatal de cultura física y deporte como es una exigencia de la sociedad yucateca. La información es de Gaspar Silveira y las imágenes de Herbert Martínez. Gracias por ver el video. ¡Gracias!